En verdad, hablar sobre el tema me consume demasiada energía y yo ni siquiera quiero hablar de eso, pero... También la cabeza no me para de la vuelta y tengo que expresárselo a ustedes y escuchar sus comentarios también. Con lo ocurrido con David Ortiz, expelotero y héroe nacional. Muy bien. Primero hablemos sobre la delincuencia en sí en el país y sobre la amenaza que es uno estar en la calle y caminar en las calles y que si tú caminas de una esquina a otra tú vas huyendo y que si te pasa un motorito te pasa un policía por el auto tú andas asustado y que realmente tú no quieres ni salir a la esquina de tu casa por miedo. Eso no es normal. Nosotros estamos acostumbrados a eso y lo vemos como algo normal, pero no debería de ser así. Nosotros no deberíamos de tenerle miedo a la policía de nuestro país. Nosotros deberíamos de confiar en ellos. No importa dónde uno esté, si adentro o fuera de su casa. Nosotros estamos expuestos a la falta de educación que hay en este país. Porque, señores, por mi caso se meten. O sea que nosotros no estamos a salvo si estamos dentro o fuera de nuestros hogares. Donde sea nosotros estamos en peligro por la falta de educación que hay. Hablamos sobre el caso específico del pelotero. David Ortiz. O sea, es una pena. Ahora, como accionaron con ese joven que le tiró, que intentó matarlo. Como accionaron contra él. De darle golpe, de darle patada en la cara, de debaratarlo. Eso es inhumano. Ve, todos los comentarios en Instagram de la gente. Sí que debieron de matarlo. Que debieron de esto. Que debieron de abaratarlo. O sea, tú no eres más ni menos que él. Si tú te rebajas el nivel de querer matar a un ser humano. Ok, tal vez la justicia del país no sirve. Pero tú no puedes cogerlo tú en tus manos. O sea, tú no puedes hacer eso. Y tú no puedes tomar la decisión de vamos a matarlo. Vamos a darle golpe hasta de abaratarlo. Y déjalo vivo y que sufra. O sea, ¿qué clase de ser humano tú eres? Y desde tu casa, que tú te adquisquis, que lo maten, que se yo qué. Debieron de agarrarlo y matarlo. Entonces, ¿cómo uno exige sus derechos? A la hora de votar. Le hice un video a los otro día y ni lo subí. Lo voy a tener que subir. A la hora de que lleguen las elecciones. Votar. No solamente por quien te digan. No solamente porque fulana, fulano te dijo. Que ese es su tío y que tu tío, que se yo qué. Investiguen, señores. Estudien cuáles son las propuestas que nos están ofreciendo. Y vean la historia, o sea, de cada uno. Para que tú sepas, no. Este pano está ofreciendo ahora, pero el pano es un poquín loco. Señores, vamos a educar a la gente de nuestro alrededor lo más que podamos. Vamos a educarnos nosotros mismos. Con ese acto no se demostró solamente de que, como tal, la delincuencia con esa persona, la falta de educación con esa persona. Se demostró con todo el que estaba alrededor, con todo el que le dio golpe, con todo el que está en las redes sociales, diciendo, matenlo, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Yo no lo, yo, bueno, sí, pueden decir que yo lo estoy defendiendo. Porque existe lo que es la justicia. Y justicia no es tu agarra y desguabinar a alguien porque cometió un delito. Es tú aislarlo de la sociedad. Y ya, y ese es su castigo. Tú no eres quien para decir, ok, en verdad con esto yo lo voy a hacer esto. Y a esto que yo lo voy a hacer. O sea, coño, señores, o sea. Y ahí tú te fijas en qué tan mal educado está el pueblo. En qué tan mal educado estamos nosotros. La gente de que yo me voy a ir de este país, qué sé yo qué. Men, fájate a educar a tu pueblo. Fájate a hacer algo por tu país. O sea, te lo entregaron como está. Y tú decides o abandonarlo o ponerte la pila y aportar. Pero, ¿qué tú estás haciendo para aportar? Nada, criticando la noticia, criticando al que ponen y ya. En qué yo estoy aportando a la sociedad dominicana que está mal educada. En debe de, o vete y ya. O vete, pero no quiero ser el país. Y eso de decir, mejor de hacerlo a Estados Unidos, el país, qué sé yo qué. Porque ya como quieras son dueños de la humildad. ¿Cómo tú vas a decir que mejor de hacerlo a Estados Unidos, tu país? O sea, después de todo lo que nuestros padres de la patria lucharon para no ser gobernados por otros. Tú vienes a decir que mejor le entreguen el país a otra. O sea, ¿qué tan mal en tu cerebro? Eso que tú hablas de que, ay, el país está mal, qué sé yo qué. Tú eres parte de eso. O sea, eres tú que está mal. No el país, eres tú que estás mal. Porque si tú estás dejando, tú estás permitiendo y tú no estás haciendo nada al respecto, tú estás mal. Estamos mal, señores. O sea, no estamos exigiéndole a la gente de nuestro poder lo suficiente. Y hay gente ignorando. Decir, mejor que se lo entreguen ya a Estados Unidos, el país. A sacarlo del medio. ¿Cómo tú le vas a entregar tu país a otro? Yo he dicho antes que me gustaría tener un grupo donde yo me pueda reunir, hablar sobre esto y ver qué se puede hacer al respecto. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay una acción que se puede tomar. Para enmendar todas las otras malas acciones. O una arenita que se pueda aportar chin a chin. Y que poco a poco nosotros podamos ir cambiando. Tal vez no esa generación, no tal vez la generación que viene. Pero la que viene atrás de nosotros. La que viene atrás de esos. Y chin a chin a seguir cambiando. Y aportando. Vamos a abrir una discusión de respeto abajo como adultos. Vamos a hablar sobre el tema. Sobre lo que ustedes creen que pudiéramos ser. Teniendo, por favor, lógica. No, no, por favor. No hablen con ira. No hablen simplemente pensando en el momento. O sea, pregunten, investiguen. Para que si tú no tienes una perspectiva de lo que debería de pasar, adecuada. Pues te eduques. Bye, señora. Love you guys. Thank you for hearing.